Estamos a punto de comenzar, pero primero les quiero hablar de Anchor.fm En Anchor.fm puedes grabar tu podcast, editarlo, distribuirlo, te hacen los pagos ahí mismo a la plataforma Es la manera más fácil que hay, puedo ponerle la música del podcast, hacer todo ahí Anchor.fm, pueden bajar la aplicación o ir al web Y ahora, vamos a darle ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Todo bien? Yo, como siempre, bien. Este día un poco raro para mí, para ser honesto con ustedes No malo, ni nada por el estilo Pero, no sé. Ustedes saben esos días que... Déjenme explicarles. Yo me levanté y estoy pensando toda esta semana Bueno, pues volvimos a la relativa normalidad en el sentido de que mi esposa vino de sus vacaciones De sus mini vacaciones Y pues volvimos a ella está trabajando desde la casa Y hoy le tocó ir a su lugar de empleo Y yo dije, ok, pues voy a grabar Ayer dije, voy a grabar En lo que ella está en el trabajo Como ustedes ya saben, su lugar de trabajo aquí en la casa es mi lugar de trabajo aquí en la casa Y dije, pues ella no va a estar aquí Grabo Me levanté Fui al supermercado Volví del supermercado, comí Y he estado haciendo lo que en buen puertorriqueño se llama Pendejeando Prácticamente he estado pendejeando Y son las 2 y 37 de la tarde Y me estaba quedando dormido Prácticamente Viendo televisión Y... No sé, de momento dije, ¿qué está pasando aquí? Primero yo no duermo de día Yo puedo pendejear todo el día Pero no me da sueño Veo televisión Lo que sea Escucho música Estoy en Instagram Me estoy hablando con ustedes Pero no me da sueño No siento la presión baja Empiezo a explorar las... Posibilidades ¿Verdad? Como que... ¿Qué podría ser? Que... Que raro Porque puede ser la presión baja de momento Mi presión arterial Por el riñón Así Pero no me parece que sea nada de eso Y digo No, esto es como... Una resistencia Es como... Cuando te metes el pie a ti mismo Porque tengo el episodio de esta semana Ya está grabado Y sale Eh... Mañana Hoy es jueves So... El episodio de esta semana ya está Listo Y sale Y en esencia Yo tendría... Prácticamente toda una semana Para grabar este episodio Pero... Porque voy a esperar una semana Cuando lo puedo hacer hoy Y... Y... Bueno... Por poco me ha cuesta dormir y todo Y todo Es como que no... Espérate Pero si yo tengo... Tengo cosas que hacer Y ahí... Setié todo Y aquí estamos Así que... Espero que estén bien Les tengo que hablar de varias cosas Pero primero les quiero decir Como siempre las gracias Cada semana Es... Es... Es un poco más de crecimiento Y es... Conocer un poco más de personas Y... De sus historias Y... ¿Qué les puedo decir? Cada semana es... Simplemente más bonito Y lo disfruto mucho Eh... No sé si en este episodio O... En el próximo Vamos a estar estrenando por fin Un arte Para el podcast Porque el que yo estoy usando hasta el momento Es el que tiene Anchor Uno que me provee Anchor Porque... Como es el nombre del podcast Pues ni pura idea Porque pues no tenía idea de nada Cuando lo empecé Y solamente lo quería empezar Y ahora hice amistad Con... Con un artista gráfico Que me... Me encanta su trabajo Que se llama Mr. Bob Que tan pronto el arte Si ya empezó a salir en este episodio O tan pronto empieza a salir el arte Van a ver la información del artista En... La información del podcast Y lo pueden seguir Lo pueden contratar Y ves... Por lo menos a mí me encanta su trabajo Lo contacté porque él escucha otro podcast Que escuchamos otro podcast en común Que se llama Leyendas Legendarias Que si no lo han escuchado Te hacen la oportunidad Porque es una de mis podcasts favoritas Y... Nos conocimos a través de ese podcast Y me encanta su trabajo Lo contacté Y ahí está el resultado Y ya me dejan saber lo que piensan Pero a mí me encanta Y otra cosa Que para mí es muy especial He estado trabajando En una página de Patreon Que también la información está en los show notes Pero es patreon.com Y me buscan como... Mi nombre YOLOWX Todo junto Y... Pues como ustedes saben Por toda esta situación Del COVID Particularmente aquí en California Eh... Perdón Pero por todo esto aquí Del COVID No... Todo está cerrado Y ahora Hemos Regresado como etapa uno Y yo no estoy Trabajando en Lo que a mí me deja dinero Que es terapia de masaje Desde marzo Con eso en mente Para no solamente venir aquí Y... Para sentarme aquí Y pedirles dinero He estado pensando Cómo puedo ganarme Ese dinero Y en Patreon No, pero me estuve así Ahora Cómo puedo ganarme Ese dinero Y... Pues... Estoy ofreciendo Varias cosas En Patreon Que si se quieren dar la vuelta Pueden ver Según los niveles Que estoy ofreciendo Y ahí pueden decidir Si me quieren apoyar Y apoyar el programa Y que podamos seguir haciendo esto Y pues ahí les dejo Esa asignación Que pasen por ahí Vean Y... Por lo menos a mí me emociona mucho Todo lo que está pasando Con el podcast Estoy Súper Feliz Con... ¿Qué les puedo decir? Con todo Con... Con lo que me ayuda a mí Personalmente Con... Como yo digo El desahogo Cada vez que me siento aquí Pero más que nada Con... La reacción Que estoy teniendo de ustedes El amor La comprensión La empatía Y más que nada La aceptación Que tengo De todos ustedes Y me... Ya no me sorprende Pero me sorprendía Que tanta gente Ha vivido Cosas tan similares O... Inclusive Peores Y me gusta ver Que mucha gente Está buscando Arreglar eso ¿Qué le pasó? Arreglar eso Esas situaciones O... Los resultados De esas situaciones Y... Y... Gracias a las personas Que me han escrito Con sus problemas Y hemos hablado Hemos tenido la oportunidad De hablar Gracias por esa confianza Y aquí estoy En Instagram Y... Yolowx Todos juntos J-O-L-O-W-X Igual en Facebook Y a sus órdenes De verdad Lo que yo pueda hacer A veces nada más Necesitamos Que él nos escuche Y si eso es lo que Yo puedo hacer Por ustedes La verdad que Con mucho gusto Porque Eso es lo que Ustedes están haciendo Por mí ahora mismo Entonces Quería Que habláramos Un poco Hoy Aunque después Nos adentráramos Más En lo que Lo que yo considero Que es Balance Y quería hablar De eso Hoy Porque De nuevo Quiero hablar De eso Luego Y les voy a explicar Por qué Para empezar Pues Cuando hablamos De balance Hay un concepto Universal De lo que Se supone Que es Balance Cuando uno Busca la definición De balance Parte de lo que Te dice Es que Algo Para poder Estar en balance Tiene que Como les digo Para algo Poder estar en balance Tiene que ser Más de una unidad En combinación O sea Como una balanza Tiene Dos partes A cada lado Y en el medio O Usted como persona Si se va a trepar En Que se yo Si va a hacer ejercicio Estoy tratando De pensar en algo Porque Lo que pasa Es que El balance Y el equilibrio Ahí es que Quiero llegar El balance Y el equilibrio Son dos cosas Diferentes Y el equilibrio Es algo Usted equilibra Una sola pieza En Sobre algo Sobre Que se yo Un Equilibri Equilibrista Es el que Hace la cuerda Floja Hace el truco En la cuerda Floja Pero Crear balance Sería Si usted pone Una lata En el suelo A esa lata Le pone Una tabla Encima Y se para En esa tabla Con los dos pies Y hace balance Con los dos pies A la vez Tiene que Esa unidad De dos Esa unidad Las dos piernas Tiene que mantener En igual Igual Distribución De peso Para crear Un balance Entonces Ahí es que Quería llegar Estoy seguro Que ustedes Me van a escribir Y me van a dar Veinte Mejores Mejores Ejemplos Pero a mi No me viene Ahora mismo Ninguno mejor Que este Disculpen Pero Prácticamente El mensaje Que quiero llevar Es Que balance Y equilibrio Son dos cosas Diferentes Equilibrio Puede ser Usted Poner Una sola pieza Sobre algo Que tal vez Sea algo Más pequeño Y buscar Que el peso Se centre Se centre En el Valga Redundancia Centro Y crees De equilibrio Pero balance Para crear un balance Tienen que haber Más de una pieza En el caso De la persona Pues son las dos Piernas Distribuyen el peso En dos Y crean un balance Para crear balance Habría que haber dos O más Eso es como lo más Que yo saco De la definición De balance En cuanto a Balance en general Pero Algo que me parece Curioso Es que En nuestra cultura Del lado de acá Como yo digo Western Vemos Que balance Tiene que ser Tratar de Parecer Monjes Como si fuésemos Tibetanos O Es que Es como si el balance Fuese una receta Que quiere decir Que todos Comemos De una manera Vestimos Inclusive A veces Según algunos Pensamos Y Entonces Todo el mundo Está por ahí Practicando El zen Y Que se yo Se vuelve Como ridículo Entonces Todo el mundo Tiene que ser Vegetariano A la fuerza Y ¿Cómo puede ser Eso balance Si usted Si no son cosas Que le nacen A usted Y las Está haciendo Porque Se supone Que esa es la idea De balance Y son cosas Que Yo creo que Mucha gente Anda en un Camino espiritual Un camino Un camino De crecimiento Y Se encuentra Como atrapado En estos Círculos Y no sabe Cómo Afrontarlo Porque Contradecir Estas cosas Es como Ir Versus El status quo Y A mí Siempre me ha Parecido Como medio Como ridículo ¿No? Porque Para mí Volviendo a la Definición De balance Tiene que ser Que Todas Tus Unidades Todo lo que Tú tienes Esté En En Un balance O sea Si Lo que Tú tienes Alrededor Tuyo Una de Esas Partes Una de Esas Piezas No está En Balance En Relación A las Demás Entonces Tenemos Que Hacer Cosas Ajustes Y Movimientos En Nuestra Vida Para Lograr Ese Balance Pero Si No vivimos Reales Si no somos Reales A Nuestra A lo que Está alrededor De nosotros A lo que Realmente nos Apasione Nos gusta Y tratamos De perseguir Una fórmula Realmente Estamos Cambiando La fórmula Tal vez Cristiana O La fórmula Que sea Que usted Seguía Por una Nueva Que sea Budista O la Que sea Pero sigue Siendo Cambiar De una Fórmula A otra Entonces Yo tengo Una idea Que Cambia Varía Un poco De Tal vez Del status quo En cuanto A lo que Es Balance Ojo Que no estoy Diciendo Que Yo estoy En balance Para nada Porque La razón Una de las razones Por la que Estoy hablando De esto hoy Es porque Siento que Llegó el momento De que Finalmente Yo tome Las riendas De mi vida En relación A mi balance Físico Especialmente Desde que Empezó La pandemia Que El aislamiento Social Y Las restricciones Han hecho Más fácil Que yo me ponga Excusas En relación A Mantener Una mejor Condición física Cosa Cosa que Yo nunca He mantenido Y Reflexionando Sobre eso Es que Llego al punto De esta conversación Hoy Versus Digamos Esta conversación Dentro de los Próximos Seis meses Y Donde yo voy a estar En esa búsqueda Por Obtener ese balance En mi En el aspecto físico De mi ser Y entonces Quería hoy Como Darles mi impresión De Lo que yo creo Lo que para mí Funciona Como balance Y Usted Determinará Si Si usted cree Que Que tiene Lógica O no O A lo mejor Usted Lo escuche Y dice que Que Estoy loco O lo que sea No sé Nunca le he contado A nadie Nada De esto Nada De mi opinión Sobre esto Pero Ahora Se lo estoy contando A usted Y Básicamente No es muy complicado Como nada De mi Mi opinión Y Mi creencia Sobre Lo que es Energía Lo que es Amor Lo que somos Nosotros Y Por lo que Estamos aquí Mi creencia En general Es Bien Sencilla Es Bien Básica Para mi Es Todo Muy sencilla Y Lo complicado Y Y lo mismo Con Lo que Estamos Hablando Hoy Y Para mi Simplemente Cuando Cuando hablamos de balance Estamos hablando De Que Lo mismo La pregunta que yo le digo a todo el mundo Que se haga Es Es Que Primero que nada Yo Yo soy feliz Ahora mismo Yo soy feliz Honestamente feliz No estoy hablando De Tengo dinero Pero O Tengo a X O Y Personas Porque Eso Eso No es Ser feliz Ser feliz Para mi Es Sentir Paz Y Y a su vez Sentir paz Es Sentir que uno No No le debe nada A nadie Que no tiene Que no tiene cuentas Pendientes Con nadie Ese Ese sentimiento De que uno Está En En paz Con Todos Y con todo Y Una vez tú te preguntas Si eres feliz Si estás en paz Si estás feliz Pues Wow Mantén eso Entonces Tu día debe ser Trabajar para mantener Esa Esa felicidad Si no Te debes preguntar Que Por qué no Y la respuesta A esa pregunta 99.9% De las veces Te va a dar Esa misma respuesta La respuesta A qué es Lo que está Fuera De balance Es lo mismo Porque balance Y felicidad Es Es lo mismo Y una vez Que tienes Esa respuesta Ese debe ser Tu único Propósito En la vida No De una manera Obsesiva Porque Si no Puedes perderte La manera De Solucionar Ese problema Porque a veces Se presenta De maneras Que uno No se espera Pero Todo lo que Tú hagas Debe ir En relación A conseguir Ese balance Resolver Ese problema O sea Ser feliz Si tú Caminas En torno A eso Todo lo demás Se va a ir resolviendo Alrededor Y Hay gente Que le dice Eso Magia Hay gente Que le dice Eso Que Lo explican Con Nombres De Ciencia Cuántica Hay gente Que Dice Que Si uno Trabaja Para conseguir Lo que quiere El universo Mismo Atenta Para que lo Consiga Como lo quieras Ver Yo creo Que Funciona Yo creo Que Si trabajamos Si lo ponemos Así de sencillo Como Enfocarnos En esas cosas Y buscar Ese balance Todo lo demás Alrededor De eso Se tiene que arreglar Porque en la medida Que tú busques Conseguir Ese balance Llevar El camino A arreglar Eso Va a arreglar Lo demás Ahora Si tratas Tal vez De arreglar Otras cosas Antes De arreglar Eso Antes de arreglar El problema Principal Lo que te hace Infeliz Pues No vas a lograrlo Porque Pues Eres Infeliz No estás En balance Ejemplo Bueno Ni ejemplo Más fácil Cliché Cuando decimos Que tienes Que amarte A ti mismo Antes de amar A los demás Que ya Hasta yo mismo Lo he dicho Y Pues sí Es que Volvemos Es el mejor Ejemplo Es el mejor Cliché Porque es el mejor Ejemplo Si tú no puedes Apreciarte A ti No puedes Quererte A ti No puedes Respetarte A ti Pues no puedes Hacerlo por Nadie más Porque si Si no tienes Ese respeto Por ti No se lo vas A guardar A nadie más Y Es redundante Porque Donde quiera Que lo pongas Felicidad Es todo Vivir en balance Si todos Viviésemos En balance En relación A Nuestras Necesidades El mundo Sería perfecto Lo cual Pero Usted Pues decidiste Tener el mejor Entorno El mejor Mundo Que pueda tener Usted Que A eso De tener El mejor Mundo Que pueda tener Usted Que quiero llegar Con esto Del Balance Cuando usted Decide Entrar en balance No se trata De Volverse Loco No se trata De Que ahora Tengo que Como dije Al principio Volverme Un Monje Tibetano Ahora El balance Significa Volverme El Dalai Lama Para Mí El balance Debe ser Que De nuevo Todo Pese Todo Todo En su Vida Tenga El No el mismo Peso El peso Adecuado Me Voy a tratar De explicar Que tiene Que darle La cantidad De tiempo O de Importancia Adecuada A cada Cosa En su Vida La familia El Trabajo El Tiempo El tiempo Amistades El Tiempo De Ocio Este 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 Está Estar Tratando De Tener Un Negocio Propio De Construir Algo Para Su Futuro Que Tanto Tiempo Le está Dando A eso Le está Dando Lo Suficiente Se Lo está Dando Todo Y no Le está Dando Tiempo A su Familia Va A Construir Eso Que Quiere Pero Va A Perder Todo Lo Demás O sea Eso Es Una Forma De Buscar Balance Porque De Que Vale Que Ponga Todo El Peso De Algo Sobre Algo Y Crea Que Lo Va Lograr Tal Ver Lo Logra Pero Pierde Todo Lo Demás Y Entonces Ahora Tiene Esto Pero Perdió Todo Lo Demás No Está En Balance No Es Feliz Ahora Tiene Que Tratar De Conseguir Todo Lo Que Perdió Y Si No Aprendió Nada Va A Poner En Riesgo Lo Que Tanto Le Costó Igual Vuelve Y Lo Pierde Y Sigue Repitiéndose Y Si Mira Acerca De Usted Se Va Dar Cuenta De Mucha Gente Y Si Está Dispuesto A Admitir Sel A Usted Mismo Se Va A Dar Cuenta De Que Usted Posiblemente Lo Ha Hecho Porque Todos Lo Hemos Hecho Y Yo Creo Que Si Nos Enfocamos Más En Ese Tipo De Balance En Nuestro Entorno En 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 Radio Radio De Los Balances De Todo Lo Que Hacemos Relación A Lo Que Queremos En La Vida Vamos Seguir Tanto Empezaron Meditaciones Guiadas Y Hacen Cosas En Instagram Y En Facebook Y Tú Sabes Que Puede Ser La Primera En Su Vida Que Hagan Y Para Qué Tú Dices Guau Lleva Mil Años Haciéndolo Y Bien Esa Gente Muy Bien Pero Nosotros En Nuestra Mayoría Es Mi Opinión Que Deberíamos Empezar De Adentro Empezar Por Buscar Ese Balance Dentro De Nosotros Y Una Vez Nosotros Dominamos Ese Balance En Nuestra Vida Hasta El Punto Donde Más Entendamos Y Hasta Nuestra Intención Nos Lleve Entonces Nos Movemos Hacia Afuera No Tal vez No Empezar De Afuera Hacia Adentro Pero Son Cosas Mías No Me Tiene Que Hacer Caso Yo No Sé Mi Problema Es Que Yo Soy Yo Creo Que Yo 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 soy Muy De Intuición Como Que Yo me Siento Aquí Y Yo Nunca Tengo Obviamente No tengo Un libreto Eso es Bien Obvio Con Escucharme Cinco Minutos Pero Tampoco Como 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 Busco Encajonarme En Algo Porque Una vez Me siento Aquí Siempre Me gusta Tener La mente Abierta A Poder Expresarme Libremente Y Al principio Me Asustaba Me Daba Miedo Porque Decía Bueno La gente Pues Va a reaccionar Mal O La gente Va a pensar Que Que Poco Profesional O Algo Porque Mi idea Habiendo Estudiado Televisión Hace Ya Veinte Años Era Pues Todo Que Tiene que ver TV Televisión No hay No hay Aire Muerto No hay Errores De De Dección No hay Nada De lo que Hay aquí Ahora mismo Y eso Me tenía Bien Bien Frustrado Bien Enrollado Pero He estado Escuchando Con más Detenimiento Otros Podcasts Y Escuchando Otros Que Hablaron De esto En particular Y Como que Wow Es verdad No No me Debe Preocupar Tanto Porque Son medios Diferentes Pero Más que Nada Cuando Lo Mencioné En un Podcast Anterior Y En el Podcast En Inglés También Hubo Algunos De ustedes Que Me Dijeron Lo Mismo Y Mano Gracias De verdad Porque Pues Me Me Ayuda Porque De verdad La Libertad De poder Sentarme Aquí Y Así Y Hablarles De De Yo Así Este Que Está Aquí Y Ser Yo Así Como Soy De verdad Que Me Da Una Libertad Brutal Me Hace Sentir Muy Vigio Y Bueno Lo disfruto Mucho Al nivel De que Como les Dije Estaba Ahí Y De Avento Pensé ¿Qué Estoy Haciendo? ¿Cómo Es Que Teniendo La Oportunidad De Conexarme Con El Día Y Como Un Sendopajuato Haciendo Un Carajo Cuando Puedo Sentarme Y Compartir Un rato Con Esta Gente Que Que Para Como O sea A mi se me hace Tan Maravilloso Que 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 Haya Gente Con Ustedes Que Decida Compartir Este Ratito Y Sentarse Y Escucharme Y Darme Feedback O sea Y Venir Y Hablarme Como Mano Wow Y Les Digo Es Una Terapia Es Una Terapia Es Mejor Que Que Ver A mi Psiquiatra Que De De hecho Hablé Con Ella Cuecita La Semana Pasada Y Ella No Habla Español Pero Le Conté Del Podcast Y Le Conté Del Podcast En Inglés Y Apuntó El Nombre Me Dijo Que Iba A Escucharlo Y Ella Nunca Me Llaman Ella Ni Me Llaman Yo Siempre Llamo Y Hago Mis Cita Pero Como Dos Días Después Me Llaman De La Oficina De Ella Y Es La Secretaria Y Me Dice Ella Se habla Español Señor López Si Es Para Ver Cuando Va A Volver A Ver A La Me Llamó Para Sacarme Cita Y Yo Le Pregunté Que Si La Doctor Había Escuchado El Podcast Y Me Dijo Si Si Lo Escucho Por Eso Me Dijo Que Se Llamara Y Yo Dijo Wow O sea No Le Dije Nada A Ella Pero Ahora Tengo Una Curiosidad De Saber Que Me Va A Decir La Psiquiatra Porque Pues Que se Yo Primero Me Dijo Un Poquito De O sea No Miedo Pero Es como Que Si Es Tú Lo Quero Te va A Escuchar Hablando De Tus Cosas Personales Que Nada Más Se las Habías Contado A Ella Hasta Hacia Punto Que Se Yo Es Una Situación Bien Meta Bien Rara Y Ahora Tengo Que Esperar Tres Meses Para Ver Que Piensa Ella Bueno Al punto Que Pensé Y Y Ya Me Digo Que Que Se Yo Que Me Siento Más Que Se Yo Y Nunca He 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 Mientras Ustedes Sigan Reaccionando Aquí Voy A Seguir En Patreon Puse Tres Categorías En Todas Las Categorías Va A Haber Un Todos Los Meses Voy A Hacer Un Video Un Contenido Exclusivo Para Patreons Y En Ese Video Esos Videos Van A Tener Por Ejemplo El Del Primer Mes Que Ya Lo Hice Lo Edite Y Todo Lo Voy A Subir Próximamente Cuando Venga El Primer Patreon Por Ejemplo En Ese Video Tengo La Limpieza Que Hice En La Casa Finalmente La Hice Ya Con Los Cocos Secos La Hice Con La Cascarilla Los Cocos Y Quedó Bien Chévere Y Ese Video Pues Lo Voy A Poner En Patreon Y Todos Los Meses Voy A Hacer Videos De O Limpiezas O Meditaciones Guiadas O Meditaciones En General O Cosas Con Cristales Piedras Cuarzo Todas Las Cositas Que En General Yo Hago De Vez En Cuando Pues Las Voy A Haciendo Las Voy A Grabando Y Las Voy A Poniendo Uno De Esos Videos Va A Estar Todos Los Menses Para Todos Los Niveles Y Para Otro De Los Niveles Va A Tener Otro Segundo Video Que Va A Tener Otras Cositas Adicionales Que También Son Prácticas Y Cada Nivel Va A Tener Sus Cositas Así Que Ya Saben Por Favor Desen La Vuelta Por Patreon Vean Y Que Pueda Cooperar Cooper Y Por Ahí Los Veo Muchas Gracias Como Siempre Los Espero En Instagram Les Voy A Pedir De Favor Que Si Ustedes Están Escuchando El Podcast En Alguna Plata Forma De Podcast Pero Se Pueden Dar La Vuelta Por Youtube Que Ahí Abajo Está El Link Se Pueden Dar La Vuelta Por El Canal De Ni Pura Idea De Youtube Y Darle Un Subscribe Y Un Like Me Ayudan Un Montón Y De Igual Manera Si Lo Ven En Youtube Y Se Pueden Dar La Vuelta Por Spotify Y Suscribirse Me Ayudan También Un Montón Se Los Voy A A A Así Que Pues Nada Los Quiero Mucho Gracias Mil Como Siempre Cuídense Ya Los Estaré Escuchando Por Ahí Estaré Leyéndolos En Instagram Gracias 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 Y No me Queda Más Nada Que Decirles Bye